Hoy tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde la entrega de útiles escolares para la primaria. Se han hecho dos bolsones, dos tipos de bolsones. Uno es desde primero, segundo y tercer grado y en el otro bolsón cuarto, quinto y sexto. Vamos a estar hoy y mañana entregando los bolsones de los compañeros que ya se inscribieron. Los compañeros que por ahí no se han inscrito van a tener que ir de nuevo al gremio y ahí se los va a anotar, va a ver cuántos bolsones nos faltan. Está viniendo mucha gente ya a retirarlas. Justamente, aproximadamente cuántos bolsones se entregan. Más o menos tenemos 90 de cuarto a sexto y otros 60, más o menos 70 de primero a tercer grado. Son bastantes los que hay. ¿Y cuáles son algunos de los productos que contienen estos bolsones? Bueno, mira, justo acá tenemos lápices negros, los chicos de primero a tercer grado, lápices, reglas, gomas, lápices azul, lápices de colores, papel, glacé, tijera, plástico, lápiz, témperas, sacapunta, cuadernos, cuatro cuadernos de color, de esos de tapadura que les piden en la escuela, marcadores de color. Y para los chicos del cuarto a sexto, dos carpetas de tapas duras, dos bloques de hojas rayadas, un bloques de hojas cuadriculadas, también regla, transportador, lápices, lapiceras, fibras, fibrones, plástico, las gomas. Bueno, de todo, es bastante completo. Y esto se suma a otras actividades que hace el gremio siempre con la intención de favorecer, de ayudar al afiliado. Exactamente, sí, sí. Ya ahora, próximamente, en estos días vamos a estar avisando para que se vengan a inscribir los, que inscriban sus hijos los afiliados que tienen chicos en el secundario. Tienen que traer la libreta y se entregan tres becas por curso. Es decir, que en total son 21 becas, porque como van de primero a sexto año. Así que todos los, desde abril a diciembre se entregan 21 becas. Todavía no está puesto el monte, porque bueno, con este desfasaje, pero todos los meses van a recibir la beca.